Presenta el Espacio Forrajero Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina, cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Montecor presenta su línea de míxer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor, aseguramos la ración justa, todos los días, todo el año Hola, buen día Algunos productores a través de nuestros auspiciantes Y a través de nuestros canales de comunicación Nos preguntaban qué tipos de análisis tendríamos que encargar nosotros Y cómo interpretar Básicamente lo que no tiene que faltar nunca en un análisis Es FDA para poder ver cuál es la digestibilidad del forraje FDN para poder estimar consumo Si vamos a hablar de forrajes energéticos Quiero decir silaje de maíz, silaje de sorgo Contenido almidón Tenerlo bien en claro Cenizas Para saber que todo lo que está por encima de un 3% de cenizas Es impurezas aportadas por nosotros Que en el silo de maíz y el silo de sorgo Generalmente vienen del ambiente En esta época que En el momento que se han hecho los silos Y ha estado seco O los lotes han estado cerca de los caminos Probablemente encontremos un nivel de cenizas bastante alto Y si hablamos de silaje de pastura, silajes más proteicos Vuelvo FDN para saber consumo FDA para tener en claro cuál es la digestibilidad Y la energía metabólica estimada de ese material Es bueno hacer proteína Pero ligar al análisis de proteína el de nitrógeno amoníacal Que quiere decir que es nitrógeno no proteico Para saber cuánto de esa proteína Se desnaturalizó por algún proceso erróneo Al momento de hacer el silaje Eso nos va a dar una idea del proceso Cómo lo seguimos nosotros, cómo maduró la fermentación Y por supuesto también cenizas Para saber en el caso de usar rastrillo Poder que nos salte una luz de alarma Para decir bueno estamos aplicando bien La tecnología de rastrillado Tenemos que regular más altura Tenemos que regular velocidad O algún otro tipo de cosas Entonces fibra para saber consumos Fibra para saber digestibilidad Silajes energéticos podemos sacar almidón Y en silajes proteico por supuesto proteína Pero siempre asociado al nitrógeno amoníacal A partir de ahí si queremos hacer O que nos den pH Para ver el grado de fermentación O algún tipo de ácido por ejemplo Por proporción de ácido acético O proporción de ácido butírico Para si tenemos duda de cómo nos salió la fermentación Se puede hacer Pero con lo que hablamos anteriormente Es suficiente para poder tomar acciones Y tener una idea acabada de cómo fue el proceso De conservación y de maduración de ese silaje Apoya la Cámara Argentina De contratistas forrajeros Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Pemix El inoculante para forraje más usado del país Pemix Asegura una buena fermentación en tu silo Pemix Un producto Nexus Agro Maya Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo Para Latinoamérica Atados en red Ferro de la compacta Olices Avan Mmm Avan Do Beach eministro Avan